Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 68-68 para hoy 2 de diciembre del año 2021. Saludamos a esta hora de la tarde a las delegadas que acompañan y supervisan de gana-gana y lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan los balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Recarga en grande, salve tu cuenta, en los puntos de venta gana-gana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea dedicada para clientes de hoy, 3, 14, 7, 90, 78, 29. Y el número ganador es... Cero. Cero. Nueve. Dos. Cero, cero, noventa y dos. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde. Es correcto. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro y los más de 579 puntos de gana-gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.